Sodio, cloro y potasio son macrominerales con una importante función en la transmisión de los impulsos electroquímicos que se producen en nuestro organismo, además de participar en el equilibrio osmótico al ser electrolitos. En este audiovisual descubriremos cuáles son las fuentes principales de estos elementos y cuál es el rol preciso que desempeña cada uno de ellos en el organismo. Además nos quedará tiempo para hablar de otro macromineral muy relacionado con el calcio, me refiero al fósforo. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo. El sodio es un macromineral que se encuentra en casi todos los alimentos de forma natural y las necesidades de éste se cubren sin añadir sal de mesa, que es el modo de encontrar el sodio de la forma más conocida, es decir, en forma de cloruro sódico. El sodio también lo vamos a encontrar en productos procesados, congelados o enlatados, pues casi todas las comidas preparadas tienen un alto contenido en sodio. La función más conocida de este macromineral es la de regular la presión y el volumen sanguíneo. Normalmente ingerimos más sal de la que necesitamos, pero ésta es eliminada por el riñón. El déficit de eliminación de este exceso de sodio por culpa de una mal función renal es lo que suele producir el aumento de la presión arterial. Como electrolito participa en el equilibrio osmótico, es decir, la concentración de sustancias dentro y fuera de las células. También forma parte de los huesos y es esencial para el correcto funcionamiento neuromuscular, pues interviene en la transmisión del potencial de acción a través de las neuronas y las fibras musculares. El cloro es un macromineral que suele encontrarse junto al sodio en forma de cloruro sódico, por lo que las fuentes que lo contienen son las mismas. Coincide con el sodio en cuanto a la función del mantenimiento del equilibrio osmótico, pero además el cloro interviene en la formación del jugo gástrico y en la digestión de las grasas. El potasio es otro macromineral con algunas funciones en común con el sodio. En la naturaleza se encuentra fundamentalmente en frutas, como los plátanos, el kiwi, el melón, cítricos como limón, naranja o pomelo y en ciruelas y albaricoques. En este caso, cuando están secos, poseen mayor cantidad de potasio. Respecto a los frutos secos, el que más contiene potasio son las nueces, también en tomates y hortalizas como el brócoli, patatas y aves, en todas las carnes y en pescados como el salmón, el bacalao y las sardinas. Sus funciones, al igual que ocurría con el sodio, consiste en ser esencial para el buen equilibrio osmótico, también formar parte de los huesos y en la transmisión del impulso nervioso, así como la contracción muscular. El fósforo es un macromineral muy relacionado con el calcio, tanto en las funciones compartidas como en las fuentes alimenticias donde está presente. Recordemos del anterior audiovisual que la proporción más adecuada en el organismo es de 1,5 de fósforo por cada uno de calcio y que el exceso de cualquiera de uno de ellos puede perjudicar al otro con un déficit. Aunque está presente en cada célula, principalmente el fósforo se encuentra en dientes y huesos y constituye aproximadamente el 1% del peso total de una persona. Además de esta función estructural, presenta otras como formar parte de las moléculas de las que se obtiene energía a nivel celular, formar parte del ADN y el ARN que transfieren información genética, formar parte de las membranas celulares y también formar parte de la vitamina B6 o pyridioxina. Además actúa como cofactor de diversas reacciones enzimáticas e interviene en el equilibrio ácido-base de las células. Bien, en el próximo audiovisual continuaremos con el estudio de los macrominerales. Nos centraremos en el magnesio del cual veremos su importante función estructural, reguladora, así como su fundamental intervención en los mecanismos de obcepción de energía. Si quieres aprenderlo, ya sabes. Sígueme. Sígueme.